Bueno, pues estamos en la página del INE, Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es y estamos en la calculadora que actualiza rentas con el IPC general. Esto es muy útil para actualizar una renta de cualquier tipo de inmueble, de un local, de una vivienda, de cualquier tipo de inmueble. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber para actualizar una renta es cuándo hay que actualizarla, cuándo se puede actualizar. Bueno, pues la ley dice que la renta sólo podrá ser actualizada en la fecha en la que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Entonces, lo primero que tiene que saber usted para actualizar una renta es la fecha en la que firmó el contrato de alquiler. Hoy estamos a 28 de noviembre de 2019 y si quisiéramos actualizar hoy una renta, pues bueno, hoy lo tenemos muy fácil porque ahí ha salido el IPC de noviembre de 2019, que ha sido más 0,4%, pues sólo tendríamos que multiplicar la renta por el 0,4% y esa sería la renta actualizada. Eso hoy. Porque claro, ¿qué mes se coge de referencia para sacar el IPC de ese mes para actualizar la renta? Pues se coge el día que caiga la actualización de la renta, o sea, el día que cumpla el año de contrato, pues el IPC que esté publicado. Entonces, hoy, día 28 de noviembre, han publicado el IPC de noviembre, pues si hoy tuvieran ustedes que actualizar la renta tendrían que coger el IPC de noviembre. Si la actualización de la renta hubiera sido ayer, 27 de noviembre, entonces tendrían que haber cogido el último IPC publicado, que sería el de octubre de 2019. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Vamos a actualizar 450 euros de renta para una renta que haya cumplido un año el 27 de noviembre de 2019. Pues como el IPC último publicado es el de octubre, pues usamos la calculadora y nos da la tasa de variación, el IPC de octubre, que es el 0,1%, y la renta actualizada sería, en vez de 450, que hemos puesto, 450,45. Entonces, fíjense que es muy importante, lo más importante es saber la fecha en la que firmaron el contrato y, evidentemente, tuvieron que poner algún tipo de mecanismo de actualización para fijar esta actualización. Si no pusieron ningún mecanismo de actualización, no se aplicaría actualización de rentas en los contratos. Es lo que dice el artículo 18 de la ley de arrendamientos. Entonces, normalmente lo que se pone es el IPC. En cualquier caso, nunca la actualización de la renta puede ser mayor que la renta actualizada con el IPC que corresponda al mes del día en el que esté publicado el IPC para el día en el que cumple un año de renta. Esto es muy importante, muy importante. De la misma manera, claro, la actualización de la renta se hace cuando haya pasado. Solo podrá actualizarse el día en el que cumpla el año de vigencia el contrato. Pero, claro, en función de lo que hayan pactado ustedes, pues que hay gente que no le actualiza todos los años la renta al inquilino, sino que a lo mejor se la actualiza el tercer año. Bueno, pues esto es pacto, esto es pacto, lo que ustedes han decidido. En los tres primeros años no se actualizará la renta y el tercer año se actualizará la renta acumulada en el periodo. Bueno, pues esto nos permite hacer la calculadora. Imagínense, porque hoy, por ejemplo, perdón, ayer tuvimos un caso que era una persona que el 27 de noviembre de 2016 firmó un contrato de alquiler, una duración de tres años, más uno más, que es la prórroga tácita. Bueno, pues la prórroga tácita habían acordado a las partes que se actualizaría el año de prórroga tácita con el IPC actualizado de los tres últimos años. Entonces, esto lo permite esta calculadora, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Estos 450 euros que estamos todo el rato cogiendo, actualizados estos tres años, de 2016 a 2019, el mes de octubre. ¿Y por qué cogemos el mes de octubre? Lo volvemos a repetir. Cogemos el octubre porque es el último IPC publicado, el último dato de IPC publicado en la fecha de ayer, del 27 de noviembre de 2019. Entonces, cogemos el último IPC publicado y calculamos. Y nos sale una tasa de variación, es decir, el IPC acumulado en términos interanuales desde 2016 de octubre a 2019 de octubre del 4%. Estos 450 serían 468 a partir del cuarto año, que es el año de prórroga tácita en la ley de arrendamientos de 2013, que es la que rige para este contrato que se firmó en 2016. Muy útil, muy interesante. Volvemos a repetir, la página www.ine.es. Esto es la calculadora para actualizar rentas con el IPC. Y espero que les haya gustado el vídeo. Tenemos muchos más. Les vamos a poner un enlace a esta calculadora en la descripción del vídeo para que lo puedan ustedes buscar y utilizar. Quédense con el día en el que se firma el contrato. Esto es lo más importante, porque es el único día en el que ustedes van a poder actualizar la renta. Cuando cumpla un año, el día que cumpla un año. Y en los términos partados por las partes. Y con el IPC que haya publicado en ese día. Es decir, ya hemos visto que el 27 de noviembre de 2019, el IPC publicado era el de octubre de 2019. Y luego esto, ya para terminar. Claro, ¿cuándo es exigible esta actualización de la renta? Pues bueno, esto lo tienen que notificar. Imagínense que ustedes actualizaron la renta ayer, como hemos hecho. Pues notificarían al inquilino. Le pueden notificar o fiacientemente o un burofax. O si han pactado alguna dirección electrónica en el contrato de alquiler. Directamente en las direcciones electrónicas. Y la renta será exigible. También lo podrían hacer en el recibo de alquiler. Pero claro, ya a partir de los siete primeros días, bueno, tendrían que comunicarle de otra manera. Pues normalmente la gente paga antes. Y para comunicarle, pues con que le comuniquen con estas maneras que les hemos dicho es suficiente. Y sería exigible al mes siguiente a la comunicación. Es decir, si ustedes le comunican hoy esta actualización de renta del 27 de noviembre de 2019. La comunican hoy, pues ya el 1 de diciembre de 2019. Ya le podrían cobrar los 468 euros. Claro, si se lo comunican más tarde. O si se lo comunican en diciembre. Pues sería en el mes siguiente a la comunicación. Cuando sería exigible esta actualización de la renta. Por eso es importante. Es una recomendación que fije en alguna dirección electrónica en el contrato. Para que este tipo de comunicaciones fehacientes, pues sean prácticamente instantáneas. Y no pierdan ningún mes. Ningún mes en la actualización. Porque claro, esto nos lo pregunta muchísima gente. También parece que hay un mes que se come la... Porque la gente confunde que hay que notificarlo en el recibo. En el recibo se puede notificar. Pero no necesariamente. Entonces, no es que le tenga que notificar en el recibo de diciembre esta actualización del mes de noviembre del día 27. No. Lo puede hacer por las direcciones electrónicas en el contrato. O un bueno fast. Pero claro, eso es más caro y más lento. Los suyos que hayan puesto. Por eso es importante que pongan las direcciones electrónicas en el contrato. Y ya para el mes siguiente a la comunicación. Que sería ya diciembre. Pues ya lo tienen. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse. Pongan las notificaciones. Y estaremos encantados de intentar ayudarles siempre. Un saludo y buena tarde.